Mi princesa Solo tu estás ¿Qué pedo no tiene pinche banda? ¿Una qué? Falta No lleva Si es verdad Venga güey, venga Ey, ¿qué pedo? Venga güey, no existe Venga Ray ¿Qué pedo? Yeah güey Yeah ¡Eso es Toby! No mames, bicho hebra de potreo güey Yeah ¡Eee! ¡Buenos huevos! ¡Buenos huevos! Ahora si, jala hebra, jala cuerda y lántate güey Desenclipa la reunión ¡Oh! ¡A la verdad! Esto toro güey Que chulo esta hueva ¡Buenos huevos! ¡Buenos huevos! ¡Buenos huevos! No mames, es la placa que te estoy lleno Lo que parece estaban las de Alex y el otro chavo Ah Y le querían dar a otra cosa Y Ray, digo, Cristian la cambió Y creo que se le pasó Ah ¡Buenos huevos! ¡Dios! Gracias.